Este es SONE, uno de los buques de investigación mejor equipados del mundo. Puede viajar en silencio y sin vibraciones para evitar las molestas proyecciones con eco y saldrá del puerto de Talcahuano. Una oportunidad muy valiosa para nosotros para poder justamente llegar a una comprensión acabada de nuestra región. Nosotros llevamos años tratando de armar el puzzle completo y tener una buena línea de base que hemos logrado establecer a través de todas las investigaciones oceanográficas que hemos realizado aquí. Pero al mismo tiempo nos falta la parte predictiva del futuro, saber lo que nos depara el cambio global y para eso es fundamental entender el pasado reciente y poder tener una caracterización física de calidad y esta es una plataforma privilegiada para hacer eso. Nos ponen el mapa mundial para la recalada de naves con fines científicos. Vemos que vienen de Europa y que tienen una alianza con universidades tan prestigiosas como la Universidad de Concepción donde van a poder desarrollar toda una investigación en esta zona y al sur de Chile de manera de capturar datos valiosos para lo que viene de definir nuestra política costera y por supuesto con fines científicos como ellos buscan. Esta embarcación busca estudiar las zonas con baja disponibilidad de oxígeno presentes en las costas de la región del Bío Bío y del Golfo Almirante Montt en la región de Magallanes. Un logro científico que posiciona a la Universidad de Concepción a la vanguardia en esta materia. Es una expedición que viene de Alemania que da la posibilidad de que no solamente los científicos sino que también los científicos estudiantes, los jóvenes puedan participar de una expedición en un buque de primera categoría con el Estado del Arte para realizar investigación científica o cenográfica. Son oportunidades que no siempre son comunes, por lo tanto para nosotros es de gran importancia poder tener la oportunidad de cooperar con otras instituciones a lo largo de Chile también porque en esta expedición participan centros de excelencia como el COPAS, como el INMO pero también el IDEAL, por ejemplo, de la Universidad de Valdivia y con los científicos alemanes. Así que yo creo que esta abre oportunidad y por esa razón estábamos visitando aquí este buque que realmente muestra una tecnología de punta para realizar investigación de este tipo. Este hito científico cuenta con la participación de investigadores e investigadoras de Chile y Alemania que no tiene precedente. Hay 40 científicos pero como cambiamos entre medias son más que 60 personas que van en total en estos cruceros. Sí, es bien complicado pero es necesario, es una cosa en oceanografía en general que necesitamos las distintas disciplinas para que juntan toda la información. El grupo será dirigido por la doctora Heide Charles Buck y buscan obtener imágenes de zoo y fitoplancton además toma de muestras de sedimento lo que permitirá describir detalladamente la oceanografía de estas zonas y en particular de la costa del Bío Bío. Una excelente iniciativa que esto sea aquí en Talcahuano porque estamos descentralizando. No está ocurriendo en Santiago este hito sino que este hito está ocurriendo fuera de Santiago, fuera de las capitales regionales, estamos en la comuna de Talcahuano. Así que también es una nueva, una excelente iniciativa. Las y los científicos pretenden recopilar la información suficiente para volver a nuestra zona el 21 de febrero. ¡Gracias!